A donde le puedo, a donde le puedo, a donde va compadre, eso es lo que pasa, va con eso De orito, corre el agua, granando la areneta Así se dirá la mi alma, con una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, ya los tengo, los pasos Yo prefiero, ver a esta mujer estar, me gozando en otros brazos Son chano como Frey, un policía sin a los ánimos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no está, Ana María, haciendo a Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Música Música De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Música Por unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Música Música Que bonito es el tiempo de agua, bonito el maíz, groteando Música 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 Parece que, vía tu pelo, por donde quiera que yo ando Música Música